Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno verles por aquí. Ya todas se están conectando. Eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Vamos a pasar lista, ¿verdad? Pero son las 9 con 1. Vamos a dar un minutito para que ingrese el resto. ¿Qué tal? ¿Cómo me los trata la vida? Intentaron hacer los ejercicios de filtros. ¿Filtros avanzados? A ver, Gabrielita, la veo bien sorriente. El último me costó. Sí, es que intenté, pero fallé en el intento. Entonces, ahí estuve un montón de tiempo y no lo encontré. Así que solo un poco emocionada por la clase de hoy, Bea, para ver bien cómo. Para resolver el misterio. El misterio. Me decía quién me estaba comentando, creo que Karina o Roxy. Me estaban comentando que lo intentaron también. ¿Y cómo le fue a Roxy? La verdad, el último. No le encontré. Estuve ahí hasta ahorita, desde las 8 estoy intentando. Ay, no le creo. Sí. ¿Y qué cuenta Yesenia? Lo intentó. Es que ahorita estaba haciendo el último, pero no me sale como el que le dijeron ayer. Es que el último está difícil. A ver, ¿qué nos cuenta Jonathan? Yo sí traté de hacerlo. Solamente tengo dudas en uno, entre los rangos que dan de 5 a 10 y en el último. De ahí todos los demás sí me salieron bien. Ok. Bye. ¿Y qué nos dice Andrea? Este, igual que Jonathan, este, sinceramente entre 5 y 10 no lo pude hacer. De ahí el siguiente sí, y el último sí, sinceramente no lo hice. Bye. Bueno, vamos a, vamos a tratar de resolverlo. Yo le voy a dar una pista, no es que eso lo voy a hacer yo. Bye, pero antes, espérenme que antes se me escape. Tengo que pasarles lista. Déjeme ver, déjeme ver. Ya le aviso, ya le aviso. Ay, Dios mío, que se me hizo este listado. Aquí está. Oye, estamos, ¿cuánto? Se ve a 31, vea. Dios mío, se acabó. Mayo. A ver, Alba Margarita. Presente. Ok. Andrea Michelle. Ya la vimos por ahí. Presente. Brian Vladimir. No, nunca está. Diana Carolina. Diana creo que no ha entrado, ¿verdad? Bueno. Emily Araceli. Emily está intentando entrar, pero dice que se le ha quedado como cargando. Un problema de internet, entonces. Pero, ¿está dentro de la reunión o no? No, está intentando entrar. Bueno, me avisan si la ven que ingresa. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Tampoco. Flor Pineda. Flor Pineda. Flor Pineda. No está. Flor Ortiz. Flor Ortiz. ¿Me escucha? Parece que no. Gabriela Noemi. Presente. Heysel Elizabeth. Presente. Jonathan, por ahí está, ¿verdad? José Israel. Presente. Karina Elizabeth. Karina Elizabeth. Presente. Katherine Paola. Presente. Katherine Stephanie. Presente. Matilde Marlene. Presente. Nelly Rocibel. Nelly Rocibel, ¿se encuentra por ahí? Parece que no. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. Presente. Presente. Ok. Roxy Elivenia. Presente. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Bueno, voy a repetir los primeritos, que hay varios ausentes, según parece. Diana Carolina. Diana Carolina. Emily Araceli. Presente. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Flor Pineda. Flor Pineda. Flor Pineda. Flor Pineda. Flor Pineda. Flor Ortiz. Inge, Flor Pineda, creo que no le sirve el micrófono, porque ahí está. Ahí está, ¿no? Quiero ver. Ay, ¿a dónde está? ¿Dónde está, Flor? Ah, ya la vimos. Vaya, ok. Ya le vamos a poner la asistencia. Espéreme. Flor Pineda. ¿Y Flor Ortiz no está por ahí? No. Vaya. Bueno. Vamos a darle solución, ¿verdad? A los ejercicios que tenemos pendientes del día de ayer. Déjenme ver por dónde es que íbamos. Un segundito. Ingeniero, yo tengo la duda de ese, precisamente, del que sigue ahorita, de entre cinco y diez. Yo, este, lo filtré de cierta forma y lo compartí ayer con Andrea y con Gaby, pero lo hice mayor o igual a cinco, porque para mí es un i, según usted nos estuvo explicando, ¿verdad? Según el enunciado, para mí es un i, pero este solamente lo hice para mayores i o iguales a cinco. El problema es que no me fijé que había un diecinueve, pero el statement dice entre cinco y diez. Son, solamente debería de estar el rango entre el cinco y el diez, ¿verdad? Igual a cinco o mayores a cinco e igual o menores a diez. Si le dice a usted entre cinco y diez, quiere decir que el cinco y el diez se incluyen. Ajá, ajá. Eso, esa fue la única cuestión. Ahora lo traté de hacer, este, como el primer ejemplo que usted dio, en la misma columna poner mayor o igual a cinco y en la siguiente menor o igual, pero me salía un o, entonces me daban otros valores. Entonces, por eso es que no lo pude hacer. Si quiere, nos comparte su trabajo y le ayudamos. Voy. Sí, sí. Solo me regala para compartir, por favor. Ah, sí, perdón. Dele. Ok, voy. Ok. Así es como lo había hecho. Originalmente lo puse así. Seleccioné todo el rango para la primera y para filtrarlo seleccioné todo esto y después lo puse acá, vea. Entonces el filtro avanzado, pero me selecciona el diecinueve que está arriba del diez. Ok, fíjese que aquí es donde a veces nosotros como que nos encuadramos. ¿Sabes qué significa encuadrarse? Sí. Que nos limitamos. Que nos limitamos, correcto. ¿Qué tal, Jonathan? Y no solo para usted, Jonathan, para todo, ¿verdad? El lío aquí es que tenemos que utilizar operadores lógicos, es decir, mayor o igual que cinco, pero también menor o igual a diez. Ajá. Entonces, si nosotros intentamos meterlo debajo de el, perdón, el menor o igual a diez, lo intentamos meter debajo del mayor o igual a cinco, ¿qué le estamos queriendo decir al Excel? Un O. ¿Verdad que sí? Sí, correcto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, meter el menor o igual que diez, punto, Dios mío, ¿qué fue eso? A ver, ¿qué está pasando ahí? Ruido de ultratumba. A ver, mira, este, le voy a dar la clave. Se la voy a decir bien directamente. No podemos meter en una sola celda mayor o igual que cinco, junto con menor o igual que diez, porque lo que se pretende es que ambos criterios estén en la misma fila. ¿Me explico? Sí. Vale, entonces, ¿qué tal, Jonathan, si usted prueba a escribir de nuevo el encabezado productos, punto, al que ya tiene ahí, y escribe de baja. Y aquí solo. Ajá, cabal. Menor o igual a diez. Correcto. Ajá, ayer lo traté así como usted decía, porque también lo pensé de esa forma, y lo puse en mayor o igual a cinco, y menor o igual a diez, pero solo en una casilla, porque me sonaba ahí, ¿verdad? Entonces tenía que ir en una sola fila, pero no lo había separado, entonces no me lo leía. De igual forma me daba cero resultados cuando lo trataba de filtrar, entonces dije, no, no es así, o tiene que ir separado por algo. Pero no pensé que se podía hacer, no me dio el queso para pensar que lo podía hacer diferente. O sea, ahorita, ahorita lo hago. Un segundo. Bueno, voy a seleccionar copiar otro lugar, voy a seleccionar el rango donde lo queremos escoger. Ok. De ahí los valores que voy a tomar en cuenta, que es todo esto, y de ahí a donde quiero que se mueva, que sería acá. Entonces lo selecciono y ya me da toda la información. Correcto. Eso es lo único que nos va a hacer. Pregunto, ¿coincide lo que necesitamos? Sí. ¿Verdad que sí? Porque ahora solo aparecen 8, 10, 7 y 5. Y antes había uno más, creo yo, que era el 19. Ese es el que estaba incorrecto. Bye. Sí. Podrías, no sé si es posible que lo haga de nuevo. Es que a mí me sale un error, entonces no sé si es error de lo que yo estoy haciendo o algo no estoy, no sé si puede volverlo a hacer. Bye, Jonathan. Nos ayuda de nuevo, pero un poquito más despacio. Sí, con gusto. Solo lo voy a hacer aquí de nuevo más abajo. Entonces, para el filtro avanzado, solamente me vengo para la tabla original, selecciono filtro avanzado acá, y ya en este campo voy y selecciono la parte que dice copiar a otro lugar. Entonces, de aquí ya tengo el rango escogido, y vengo a seleccionar los criterios, que sería estos de acá, este encabezado de acá, más los valores, y a dónde quiero que se muevan, que sería borrando esa información, dejando el puntero acá y moviendo, seleccionando dónde quiero que se mueva. Se selecciono acá y ya me da este valor. Ya con los tres datos acá, ya puedo seleccionar aceptar. Y ya me lo da aquí. Correcto, correcto. Gracias, voy a intentar de nuevo. Vaya, los que no lo hicieron, por favor, me lo completan, ya voy a pedir que alguien me muestre su trabajo. Gracias, Jonathan. Bueno. Les doy unos minutos ahí para que me lo completen. Carolina, ya veo que ya está por ahí, creo, pero no está, ¿verdad? Bueno, Emily ya está aquí, ingeniero. ¿Quién? Emily. Ah, vaya, ya le vamos a poner la asistencia. Ingeniero, ahorita se me, tuve como un medio apagón de luz, pero ya estoy encendiendo la compu, me metí el celular solo para no perder el inicio, pero ahorita yo ingreso a mi computadora. Perfecto. Gracias. Pero ya le había tomado la asistencia, ¿verdad? Sí, sí, ya estaba aquí. Bueno, ok. Gracias. Pero a Emily ya le había tomado la asistencia también, ya tengo aquí que está presente. Ah, pues yo no escuché, lo siento. Ah, vaya. Ok. Gracias. 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 Ingeniero, me tengo que levantar un momento, es que normalmente mi mamá me ayuda a cuidar a mi niño en este momento que yo tengo clase, pero hoy mi mamá no está, y tengo que ir a ver algo ahorita con mi hijo, es un bebecito, yo la voy a regresar. Está bien, Heise. Ok, Heise. 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 Gracias. ¿Ya todos lo completamos, este ejercicio? Cuénteme. Sí, ya. Bueno, y el siguiente ejercicio, el que dice... Espérenme, quiero ver... Ya le digo, ya le digo. El que dice personas cuya edad es menor a la edad promedio de toda la lista, ¿lo completamos? Sí, eso sí. Sí. Vale. A ver si es cierto. Vamos a consultarle a Sonia, si nos comparte su pantalla. Sonia, ¿nos cuenta? ¿Qué se nos hizo? Ahí viene ya. Bye. Nos puede comentar, ¿verdad? Perdón, ¿cómo lo hizo? Sí, primero nos colocamos acá en el cuadro, en los datos. Luego nos vamos a la ficha de datos y ahí buscamos lo que es filtros avanzados. Vale, ahorita tiene modo de edición la B61, por eso no le aparece. Ahí está. Ok. En filtros avanzados, y ahí seleccionamos copiar a otro lugar. En el rango de la lista, seleccionamos el cuadro donde están los datos correspondientes. Correcto. En el rango de criterio, seleccionamos acá donde puse que el promedio es de menos 30. Menor que 30. Y en copiar a, seleccionamos una celda, una columna donde queremos que aparezcan los nuevos datos. Ajá, ajá. Ok, verifiquemos si todas esas edades son menores que 30. 27, 21, 24, 29, 22, 19, todo está bien, ¿verdad? Sí. Vale. Muchas gracias, Hazel. Perdón, Sonia, Sonia, Sonia. Muchas gracias, Sonia. Bueno, el último, ¿quién lo tiene? El último. Andrea, si nos ayuda usted. No lo he hecho. No la he hecho. No le hallo. Vaya, Susana, vamos a ver si Susana nos ayuda. Tampoco lo tengo. Susana, no le creo. En este sí nos ha ponchado. Ay, no le creo. A ver, ¿quién lo tiene ya terminado? Además de Jonathan. Nadie. No puedo creerlo, ¿Israel? Nada. ¿Alba? Estoy ponchado. Vale. Israel se le entrecorta, no le entiendo. Bueno, a ver, Jonathan, usted sí lo tiene, ¿verdad? No, el último no. No, 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 no le puedo creer. El último no. Ahí tengo, tengo duda, porque como son dos fechas diferentes, tengo que poner las fechas para ahí. Entonces me quedé ahí, estancado. Ah, espérenme, quiero ver qué dice el último. Dice, personas que viajaron en el 2012. Pero nosotros no podemos decirle al Excel año, o solamente como criterio, ¿verdad? Año 2012. No podemos. Es que el Excel no entiende solo años. El Excel entiende fecha. Fecha completa, día, mes, año. A ver, ¿en qué fecha inició el 2012? Enero, enero 1 del 2012. ¿Y en qué fecha finalizó? Solo una consulta, el 31 de diciembre. Sería similar al 5, pero entre los dos rangos. Entre mayor o igual a enero 1 del 2012. Y menor o igual a diciembre 31 del 2012. Usted lo acaba de decir. Ok. Vaya, probemos por favor hacerlo. Jonathan nos dio una guía ya. Usted tiene que escribir dos fechas con el mismo nombre de encabezado. En la primera fecha, le va a especificar al Excel, 1 de enero del 2012. En la segunda fecha, le va a indicar al Excel, 31 de diciembre de 2012. A ver, intentemos lo hacer, por favor. Sí, ya me dio. Vaya, a ver. No estaba tan difícil como parecía. A ver, los demás. Sí. Gracias. Gracias. Me van levantando la manita mejor para yo ir viendo quién es. Ya veo tres manitas. Solo hay tres. Cuatro, cuatro, tengo ya. Necesito esa manita arriba, que todos me lo hayan terminado. Hola Karina, ahí veo su mensajito. ¿Qué le pasó? Karina. ¿No tiene micrófono? ¿No tiene micrófono? Para que cuando regresemos ya estamos ahí con dificultades. Sería bueno que tratara de no faltar. Ahora, no puedo repetir toda la clase, Karina. Eso es imposible porque el tema de filtro es un poco complejo. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que queda el video, ¿verdad? Para que usted lo vea y se ponga al día. ¿Ok? Sí, eso he estado haciendo. Estaba viendo los videos para tratar de entender, pero ya después me llegó la hora. Y, o sea, falto por lo mismo porque me toca turnos de noche de trabajar. Por eso es que me toca faltar aunque no quiero. Bueno. Bueno. Ok. Ahí queda ya su responsabilidad, ¿verdad? Que se ponga al día. Necesito más manitas. Me falta Heisel, me falta Roxy, Flor, Matilde, Yesenia, Israel, Katherine, Sonia, Emily. Si tienen dificultad, me dicen. Para que nos ayude ahí, Andrea. Cuénteme. ¿Cómo le va? Los que no han subido manitas. Yo hoy sí no le entendí. Escuché que estaba terminando de darle la pista a Jonathan, pero sí, no la capté bien. Ya lo intenté hacer y no me da nada, no me da resultado. Vaya. Andrea nos va a ayudar. Andrea, ¿nos puede compartir, por favor? Sí. Gracias. Este, vaya, como lo que necesitamos saber es la gente que ha viajado en el 2012. Entonces, el 2012 empezó el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Ponemos dos datos acá. Este, mayor o igual a primero de enero de 2012 y menor o igual a diciembre 31 del 2012. En mi caso lo tuve que poner así porque de la otra forma no me daba, vea. Este. Ah, ¿sabe por qué es eso? Porque el idioma, creo yo. ¿Usted lo tiene en inglés? Sí. No, 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 no. Yo lo estoy viendo de arriba que lo tiene en español. Creo que la compu la tengo en inglés. Entonces, el formato de fecha lo tiene usted en mes, día, año. Correcto. Entonces, este, de ahí simplemente repetimos el proceso, nos vamos avanzadas, copiar a otro lugar. En rango de lista, escogemos la tabla de la A78 a la B85. En el rango de criterios, yo en mi caso solo seleccioné las dos fechas de viaje, la F70 y... Desde la F78-79 a la G79 y en copiar A a la K78. Y ya me dio la fecha de viaje. Perfecto, Andrea. Muchas gracias. ¿Hoy sí los que se habían quedado? Sí, yo. Sí, ahora sí. Sí. Ok. Bueno, fíjense que estos han sido apenas unos ejercicios introductorios, ¿verdad? Acerca del filtro. Yo le voy a enviar otro archivito en este momento. Lo vamos a trabajar con un poquito más de... No de dificultad, porque usted ya tiene toda la base. Pero sí necesito que me practique esto de los filtros avanzados, ¿verdad? Para que ya quede bien sólido. Permítame un segundito. No. 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 Chequenme el chat de la reunión, por favor Ahí le envía un librito de Excel Yo lo voy a compartir mientras usted lo abre No ha caído No ha caído No Pues yo ya lo envié ¿Será que se lo envió a alguien en específico? ¿Cómo, cómo? Ah, a Karina se lo estoy enviando nada más ¿Por qué será? Quiero ver, espérame Ah, es que no sé por qué tengo sola Karina aquí Bueno, lo voy a volver a enviar ¿Por qué? Vale Chequé ahora Ah, sí Vale Me van al ejercicio, por favor Ya vamos a explicar qué vamos a hacer Vaya, observe Necesito que pongamos un poco de atención porque son bastante ejercicio No lo vamos a poder resolver todos el día de hoy Tenemos cuatro hojas Con nombres 112, 113, 114 y 117 Ahí usted tiene para darse gusto con los filtros, ¿verdad? Por el momento solo vamos a trabajar con la hoja 112 Y podemos ver que Los enunciados se encuentran en la parte superior Aquí están los enunciados, mire Usted va a ir leyendo cada uno de ellos Y le va a dar una solución Sin embargo, le voy a pedir Que la solución que me le dé a cada enunciado Sea solo utilizando filtros avanzados Pudiera hacerse con filtros básicos En algunos casos, no en todos Pero el lío es que Si nosotros tratamos de hacerlo con filtros básicos Habiendo terminado el primer filtro Ya no vamos a poder continuar con el segundo ¿Por qué? Porque la tabla ya va a estar filtrada Entonces, esto significaría que Tendríamos que copiar la tabla El mismo número de veces Del número de enunciados Es decir, yo lo que quiero evitar Es que usted me esté copiando esta tabla Seis veces Para poderle dar una solución A seis enunciados Por eso es que yo prefiero Que utilicemos los filtros avanzados Porque con los filtros avanzados Usted puede crear tantos filtros Usted desee Es decir, en base a esta tabla Fuente Es que usted me va a ir dando solución A cada uno de estos enunciados Por De manera independiente, digamos No por, sino de manera independiente Es decir, que usted va a tener Por ejemplo El resultado de El enunciado número uno Que sería este Lo va a ubicar por aquí El del número dos El enunciado número dos Me le va a dar Una solución Por acá abajo Luego el número tres Me le va a dar una solución Más abajo Y así sucesivamente No sé si me explico Sí Va Ahí solo está De que leamos los enunciados De manera muy personal ¿Verdad? Y le demos solución Cuando vayan terminando El número uno Me sube manita Porfa Lo discutimos ¿Verdad? ¿Verdad? Recuerde que estamos con filtro avanzado. Ya tengo una manita por ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hay solución a esto? Sí. Sí, pero si no, cuando tenga la computadora igual voy a practicarlo, licenciado. Vaya, perfecto. Gracias. Ya tengo cinco manitas. Vamos a ver, Susana, si nos ayuda. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya la podemos ver. Ok, perfecto. Entonces, lo que hice para el número uno, como nos dice, visualizar el personal de la empresa que trabaja en el departamento de marketing. Entonces, solamente seleccioné esta área, la pasé para acá en limpio, que es el número uno. Y puse bajo el nombre de departamento, marketing, porque es prácticamente lo que estamos buscando. Correcto. Luego de este, luego de este, me dirigí a una celda acá, ficha datos, y luego a opción avanzada. Y aquí comencé a copiar a otro lugar, el rango que seleccionamos en este caso desde A15 hasta G31. Luego el rango de criterios, que sería toda esta área, desde la J5, si no me equivoco, J4 creo. J4, sí. Ajá, J4 hasta la P5. Y luego el área donde la íbamos a pegar, que solo seleccioné aquí, ¿verdad? Luego aceptar y fue que me dio ahí las tres personas, Luis, Federico y Sergio. Bueno, ahora, los tres pertenecen al marketing, ¿verdad? Solo al marketing. Correcto, marketing. Perfecto, gracias Susana. Bueno. Ok. Vamos entonces al número dos. Bajemos manitas. Nos vamos al número dos que dice visualizar el personal de la empresa que trabaja en el departamento de administración y que gana 812 exactamente. Vamos a ver, espero las manitas. Ya tenemos dos manitas por ahí. Vamos a ver. Gracias. 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 Vaya, vamos a ver si nos ayuda Sonia. Hola Sonia, ¿me escucha? Hola, sí, ahorita. Bueno. Gracias. 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 Cuéntenos, cuéntenos. Permítame que no me deje mover acá. Vaya en el literal C2 dice de que tiene que ser en el departamento de administración que tiene que tener un sueldo de 212 exactos. Pero también dice que tiene que estar en el departamento de administración, ¿verdad? Sí. Vale, dele. Bueno, entonces lo que hice fue copiar los encabezados y en el departamento puse administración y en el sueldo escribí la cantidad de 212. ¿Y por qué lo escribí en la misma fila? Administración y 812. Cuéntenos. Llega un i, es un i. Correcto. Bueno, de ahí me ubiqué en la tabla de dónde están los datos y nos vamos a filtros avanzados. Después le damos copiar a otro lugar. Ok. Y en el rango de la lista seleccioné todo el cuadro donde están los datos iniciales. En el rango de criterios seleccionamos acá donde hemos escrito el departamento y el sueldo de 812. Ok. Y en copiar a nos ubicamos en una celda donde queremos que aparezcan los datos. Perfecto. ¿Cuántos, cuántos, cuántas personas cumplieron con esos dos criterios, Sonia? Solo Ana. ¿Solo una? Sí. Así es. A ver, los que levantaron la manita, ¿coincidimos con Sonia? Sí. Excelente. Bueno, vamos entonces al siguiente. Aquellos que se me están quedando, por favor, cuando escuchemos al compañero o compañera, pues nos ponemos al día, ¿verdad? Asumo yo. Bueno, siguiente, el siguiente enunciado nos dice, visualizar el personal cuyo sueldo sea mayor de 1.200. Y, oiga, y que trabaje en el departamento de administración o comercial. Vamos a ver. Jonathan y Susana ya están en este enunciado. Vale. Ok. Esperemos a los demás. Gracias. 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 Solo tres manitas. Estamos esperando. Gracias. 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 Andrea si nos ayuda con el número 3 ok por favor los que no hemos terminado pongamos ahí atención el enunciado 3 me pide visualizar el personal cuyo sueldo sea mayor a 1200 pero que a la misma vez trabaja en el departamento de administración o comercial entonces es un y en departamento en el criterio puse administración y comercial que son los datos que ando buscando y en ambos puse que el sueldo sea mayor o igual a 1200 luego de eso abro me voy a los datos me voy a avanzadas reviso que tenga copiar a otro lugar mi rango de lista tiene que ser de la 15 a la G31 y mi rango de criterios tiene que ser en mi caso la I29 a la L31 ok y luego le doy copiar a me coloqué en la N29 y tengo tres datos Jorge Cristina y Elena ellos cumplen el criterio de que están en administración o comercial y tienen un sueldo arriba de 1200 perfecto muchas gracias Andrea vale que horas tenemos quiero ver no faltan todavía ocho minutos vámonos con el cuatro entonces el cuatro nos dice visualizar los empleados cuyo apellido comience por G O M vamos a ver unos minutos me levanta manito gracias Gracias. 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 Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver si nos ayuda... Gabriela, porfa. Sí. Sí, pueden ver la pantalla. Ya la veo. Vale. Con este igual me fui a los... Bueno, primero copié acá parte de la tabla. Luego me fui a los filtros avanzados. Y copié de la A15 hasta la A31. G31. G31. Perdón, G31. Y luego seleccioné copiar a otro lugar. Y en rango de criterios se puse acá en apellido la inicial G y luego la M porque es un O, no un I. Entonces tienen que ir separados. Y luego le di copiar a que fue en la... desde la I37 hasta... permítame que... no veo por la... hasta la O... 43. Y ya me salieron todos por apellidos. Pero... Ajá. Me salió lo demás. Entonces sé que solo estábamos buscando los apellidos. Pero no sé. Espérenme, espérenme. Quiero ver. Ajá. Lo que se ha cumplido es... Perdón, los criterios de que inician con la letra G y con la letra M, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué son estos? Bueno, eso es lo importante ahí. Justamente se ha cumplido eso. A ver, quisiera saber si todos coincidimos con... Sí. Con Gabriela. Sí. Perfecto. Gracias, Gabriela. Bueno. Y pues en estos últimos minutos que hacen falta, cuatro minutitos, necesito que me le dé solución. Al número cinco, extraer el personal que gane menos de 1.200. O, oiga, o su fecha de alta esté entre los años 1990 y 1993. Observe que hay un i también al final. Pero me alegra mucho ver los que... Sí, ya estamos agarrando la pista, ¿verdad? De cómo utilizar los filtros avanzados. Si se recuerda cómo iniciamos, ¿verdad? Un poco así... Pedaleando cuesta arriba. Ahora ya veo que sí nos está costando mucho menos. Solo la práctica es la que hace la perfección. Así se lo dije. Y ahí tiene usted que le quedan tres hojas más. La 113, 114, 117. Para que usted se dé gusto practicando en él. Bueno, quedo pendiente el número cinco. Un poco más. Det ultimately, un par ah sí que... Eh, es cierto. Un poco más le keinen número dos. Lo cuesta en él. Si no esconde bien el número cuatro. Un poco más. E la siguiente hip hopPS. Solo siga unaog��다ota la altura. Solo solicitó unaachta por div ensayar. vavileta o cicatrizarse de los niños. Pero sí, ¿verdad? Lo bueno, que las sedientes antes había varias ocasiones. Yaflú gotos dan muchos par diapositas. De hecho decir que algo muy relajando, Gracias. 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 A ver si Emily nos ayuda con número 5. Sí. Gracias. Aunque no lo había terminado, creo que era la manita que tenía del último ejercicio. Ahorita le comparto. Ah, es de la antigua. Pero igual, ahorita, pero le comparto para que se me diga, permítame. Bueno. Puede ver mi pantalla. Ya la vemos, solo como un chiquito, tiene que darle zoom. Bueno, permítame. Ahorita lo estaba haciendo, pero estaba analizando el ejercicio que hicimos en el otro archivo. Que cuando poníamos las fechas, vea, que iniciamos en enero 1, en este caso enero 31. Pero creo que lo tengo malo, porque me copió justo toda la tabla. Sí, 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 sí. Hay un error ahí. Creo que es la fecha. Sí, sí. Bueno, siquiera lo corregimos. A ver si nos ayuda Jonathan. Voy. El ejercicio 5, ¿verdad? El 5, sí. Bueno, este, como el enunciado dice, extraer el personal que gane menos de 1,200 o su fecha de alta sea entre 1990 y 1993. Lo hice de esta manera. Este, el suelo tiene que ser menor de 2,000 y las fechas tienen que estar entre enero 1 de 1990 y diciembre 31 de 1993, entre ese rango. Entonces, ya cuando me voy a filtrar, selecciono este avanzado, ya está por default. Jonathan, perdón, le interrumpa. Dígame. Tuvo que repetir, ¿verdad? Dos veces la fecha de alta. Sí, correcto. ¿En el rango de criterios? ¿Cómo le hicimos la vez anterior? Sí, correcto. Este, en dos columnas diferentes para que, para que me pudiera leer el rango de ambas. Entonces, ya una vez seleccionando el rango de criterios, desde la A38 hasta la G39, y seleccioné dónde los iba a copiar, y ya me dio los resultados, que me da prácticamente 10, creo, resultados, si no estoy mal. Y, ¿y todas las filas cumplen con esos tres criterios? Sí, es correcto. Vale. Perfecto. Ya ves que la parte más difícil ahí es de que ubiquemos los datos correctamente en el rango de criterios. De ahí en adelante, todo es bien fácil. Sí. Bueno. Les comento que ya son las 10, 10 con un minuto. Bueno, yo espero, ¿verdad? Porque ya es última vez que vemos los filtros, y yo espero que esto ya haya quedado bastante, un poquito más sólido. Si usted siente que está deficiente, o está a media, digamos, a medio camino ahí de los filtros, yo le invito a que siga practicando con estos mismos ejercicios, ¿verdad? Que hemos visto el día de hoy, para que ya este tema quede bien sólido, ¿verdad? Porque ya a partir de mañana, vamos a empezar otro tema que no tiene nada que ver absolutamente con los filtros. Bueno, señores, señores y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, nos vemos el día de mañana. Pasen buenas noches, descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.